A ver, en Estados Unidos han hecho una serie de estudios con respecto a una probable vacuna o una cura. Una de las cosas que han hecho es que han aislado anticuerpos de gente, ¿no es cierto? Anticuerpos de gente que le ha dado coronavirus y están haciendo que vivan estos anticuerpos en animales para ver cómo es que hay animales que pueden reproducir también el mismo tema. Lo estoy hablando de manera muy burda, hay que ver la nota que viene de Estados Unidos, creo que es de Associated Press para tratar de explicarlo mucho mejor de lo que yo le explico, ciertamente. La búsqueda de un tratamiento efectivo frente al COVID-19 lleva a los investigadores a no descartar ninguna posibilidad y así un equipo ha encontrado un aliado poco habitual en su trabajo, los anticuerpos producidos por las llamas. Un estudio que publica la revista Cell firmado por investigadores de las universidades de Texas, Estados Unidos y Gante, Bélgica, abre una posible vía de tratamiento del SARS-CoV-2 gracias a anticuerpos procedentes de las llamas, Mamíferos Arteodáctilos. Los investigadores vincularon dos copias de un tipo especial de anticuerpo producido por las llamas para crear uno nuevo que se une firmemente con la proteína Spike S del coronavirus, que es clave para que éste pueda penetrar en las células humanas. Las pruebas iniciales in vitro indican que el nuevo anticuerpo bloquea a los virus que tienen en su vuelta la proteína Spike para que no infecte a células en cultivo, según explica la Universidad de Texas en un comunicado. Uno de los firmantes principales del estudio, Jason McLellan, de la Universidad de Texas, destacó que éste es uno de los primeros anticuerpos conocidos para neutralizar el SARS-CoV-2, que causa el COVID-19. El equipo se está preparando para realizar estudios preclínicos en animales como hámsteres o primates no humanos, con la esperanza de realizar en un futuro pruebas en humanos, con el objetivo de desarrollar un tratamiento que ayuda a las personas poco después de la infección con el virus. Las vacunas deben ser administradas uno o dos meses antes de la infección para proporcionar protección, mientras que las terapias de anticuerpos son eficaces tras la administración y pueden emplearse para tratar a alguien que ya está enfermo para disminuir la gravedad de la enfermedad, explicó McLellan. Además, consideró que podría ser especialmente útil para grupos vulnerables, como las personas mayores, que tienen una respuesta modesta a las vacunas, lo que supone que su protección puede ser incompleta. El sistema inmunológico de camélidos como el alpaca, al detectar la presencia de bacterias y virus, producen dos tipos de anticuerpos, uno es similar a los anticuerpos humanos, pero el otro es de mucho menor tamaño. Este segundo tipo, llamado anticuerpos de dominio único o nanobodies, pueden ser nebulizados y usados en un inhalador, lo que los hace potencialmente muy interesantes como medicamento para un patógeno respiratorio, porque se pueden administrar directamente en el lugar de la infección, según Daniel Rapp, del equipo de la Universidad Texas. El equipo trabajó con una llama de nombre Winter, de 4 años, y que vive en una granja en Bélgica junto a otras 130 llamas y alpacas. La participación del animal en la investigación se remonta al 2016, años antes de la aparición del COVID-19, cuando el equipo estudiaba dos coronavirus anteriores, SARS-CoV-1 y el MERS. En un proceso similar al de los humanos que se vacunan para inmunizarse contra un virus, Winter recibió inyecciones de proteína Spike estabilizadas, procedente de esos coronavirus durante seis semanas. Los investigadores recogieron muestras de sangre, aislaron los anticuerpos que se unieron a cada versión de Spike y uno de ellos se mostró muy prometedor para el SARS-CoV-1. Sobre esa base, el equipo ha diseñado ahora un nuevo anticuerpo que se muestra prometedor para el tratamiento del actual SARS-CoV-2, al vincular dos copias del anticuerpo de llama que funcionó contra el anterior virus del SARS. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupal.